¿Qué es mi arte? 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 Supongo que mi arte es bastante basado en intuición, al principio, y después estas formas que me llaman a ser creadas o estos dibujos, a la final llegan a tener un significado o se comienzan a ver patrones que a la final son cosas que pienso o veo en el día a día o pensamientos sobre la sociedad sobre lo que significa ser mujer y de ahí salen y después se van sumando y van creando estos personajes La exposición busca llevar a la galería a ser un espacio donde lo mundano, el día a día, imágenes de esto mutan y se vuelven un híbrido entre la realidad colectiva y mi realidad interna el subconsciente, estas imágenes que salen de una mezcla entre mi imaginación y lo que vivo crear este umbral donde pueden existir ambos Esculturas que mutan entre ser objetos que no les puedes poner nombre hacer como cuerpos femeninos máquinas distópicas buscan como hablar o hacer énfasis en temas que me interesan tipo la relación que hay entre lo femenino y lo grotesco la mujer y lo doméstico de ahí sale la Cuello Largo 2000 que es esta escultura canelita pasión rubia que le puedes llevar a todas partes y le puedes enchufar donde tú quieras entonces la mujer ideal así tiene una lengua colgada lista para todo así siento que los colores son como mediadores para que el que vea la pieza pueda manejarse un poco más pasteles, colores bastante pop si les ves a primer plano son suaves no te saltan en la cara y la imagen obviamente si es mundana pero al mismo tiempo se ve como una soledad en la silla en la silla repetida siempre hay una sala vacía estas cosas del día a día los chiquitos salen de los cuadros de cerámica pero son como una idea más de como comenzar a hacer intervenciones urbanas como street art pero en vez de un graffiti solo dejar este azulejo pequeño solo para pegarles por toda la ciudad le he comenzado a ver a lo irracional como un lujo entonces por suerte en mi obra lo irracional es lo principal entonces yo vivo lo irracional el día a día